Sin duda es Cassandra, Steve. Sí, se apega la descripción que nos dio de ella, Adam. Solo nos queda vigilarla a ella y a Reynolds. Será mejor que hables mañana con él, ahora está muy agotado. Sí, nos veremos mañana. Adiós. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, que luces como nuevo! Gracias. ¡Ah, esto se ve delicioso! Lamento haber huido como lo hice. Yo lo entiendo. Retroceder 200 años ya es traumático, y eso sin contar los disparos. Mejor vamos a la sala, ya estaremos más cómodos. Está bien. Hiciste muy bien en acudir a la Agencia Especial de Defensa. Lo que no sé es qué efecto tendrá nuestra presencia en este siglo. No se puede cambiar el pasado sin variar el futuro y tampoco sé qué clase de planes terribles haya ideado Cassandra. ¿Tienes alguna idea de por qué Cassandra se interesa en las minas de McConnell? ¿Las minas de McConnell? Sí. Me suena familiar. No te ofendas. Lo único que pretendo ahora es solucionar cómo regresar a mi lugar de origen. ¿Y crees poder lograrlo? Gracias. Gran parte del material con que construí la puerta del tiempo aún no se inventa. Pensándolo bien, ¿sí puedo construir una unidad de control remoto? Verás, la necesidad es la impulsora de los inventos. Mañana te daremos un sitio donde trabajar y todos los materiales que necesites para empezar. Mientras tanto descansa. Debes estar exhausto. Este sofá es muy cómodo y es todo tuyo. Pues, gracias. Diana, en mi época existe una política. Ninguna investigación o experimento puede desarrollarse en ninguna ciencia física sin un estudio previo a su aceptación ante la sociedad. Así se conoce cómo reaccionarán las personas ante la nueva tecnología. Y jamás entendí por qué eran necesarias esas restricciones. Hasta ahora. Pues, tomar en cuenta la naturaleza cuando se inventa algo, me parece que es una idea estupenda. Sí. ¿Y cuándo se implantó eso? Después del holocausto nuclear, en el año... dos mil setenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?